Muy buenas amigos, ¿qué tal habéis pasado la semana? Yo muy bien, pendiente de todo lo que ha sucedido en el mundo del videojuego. Microsoft rebaja el precio de Xbox 360 en Europa. Dos Camarín desarrolla Bioshock 2. La serie Grand Theft Auto vende 66 millones de juegos en todo el mundo. Veamos qué ha pasado en estos últimos días con esta nueva edición de Mary Station TV Noticias. Mary Station TV Noticias. Microsoft rebaja el precio de Xbox 360. La consola de nueva generación de la compañía de Redmond pasa a costar en su modelo Core 199 euros, rebajando su precio hasta en 80 euros. Por su parte, la versión Premium con disco duro se sitúa en 269,99 euros. Xbox 360 Elite se coloca en 369,99 euros. Ante este movimiento hay opiniones dispares en el sector. Mientras canalistas como Michael Pachter aseguran que PlayStation 3 superará a Xbox 360 incluso con la rebaja, Microsoft demuestra optimista y responde a estas previsiones con datos. 17,7 millones de consolas vendidas desde su lanzamiento y un 42% de los ingresos del mercado NetGen. Nintendo detalla el lanzamiento de WiiWare en Japón. El próximo 25 de marzo, todos los jugadores nipones podrán acceder al canal WiiWare de Wii y descargar hasta 9 títulos, entre los que se encuentran Star Soldier R, Final Fantasy, Crystal Chronicles y Pokémon Ranch. Mientras que en Estados Unidos llegará este canal en mayo, en Europa aún desconocemos su fecha de lanzamiento. Take-Two ha confirmado el desarrollo de Bioshock 2, la secuela del aclamado título de Doska Games. El equipo de Doska Marines será el encargado de desarrollar este título para PC y Xbox 360. Habrá que esperar hasta el próximo 2009 para averiguar cómo evoluciona la ciudad de Raptor. Square Enix pretende potenciar los lanzamientos mundiales simultáneos. Parece que la compañía japonesa traerá sus próximos videojuegos en la misma fecha a todos los mercados. The Last Rymnance será el primer título que llegue simultáneamente a los principales mercados. ¿Estamos ante el final de la ya tradicional y agónica espera a la que nos tienen acostumbrados con series como Final Fantasy? Según su presidente, Yoichi Wada, parece que sí. La USK Beta Army of Two, el interesante videojuego de acción por parejas de Electronic Arts, no podrá aparecer en Alemania. No al menos hasta que la compañía adapte sus contenidos a las exigencias del organismo regulador germano. Esperamos que la polémica termine con saldo positivo para EA y nuestros compañeros alemanes puedan disfrutar del título en PlayStation 3 y Xbox 360. Hideo Kojima prepara un nuevo videojuego con Konami. El padre de la serie Metal Gear asegura que este proyecto no tendrá nada que ver con las hazañas de Snake. A saber con qué nos sorprende este conocido y prestigioso artista japonés. La serie de videojuegos Grand Theft Auto ha logrado vender 66 millones de juegos en todo el mundo, convirtiéndose así en la franquicia de más éxito de Rockstar Games y Take Two. La desarrolladora, que presentó recientemente dos cadenas de radio del juego, también ha dado cifras de ventas de otras de sus series. Por ejemplo, ¿sabríais decir cuántos juegos se han vendido de Max Payne? Pues 7 millones. Y siguiendo con Rockstar, la compañía prepara la secuela de una de sus franquicias para el próximo 2009. ¿De qué se trata? Bully 2, Max Payne 3, el tiempo lo dirá. Cerramos el informativo con dos apuntes. Mientras SEGA registra el nombre Sonic Unleashed, Critek hace lo propio con Crisis Warhead. ¿Estarán planeando ambas compañías nuevas entregas de sus dos series de más éxito? Espero que os haya gustado la décima edición de MediStation TV Noticias. No dejéis de estar informados a través de la web. Y yo os espero la semana que viene con más y mejor. Besos a todos. Con Disco Duro. ¿Desco Duro? ¿Desco Duro? ¿Desco Duro? Dimos, gracias. Es que... ¿Por qué no pone un precio normal? ¿No viene de un céntimo? Bueno. Tiene la tapurica. Venga, va, pásamelo. Al canal WiiWare de... De Japón, no, de Wii.